Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Esperando que hayan pasado un hermoso fin de semana. Estamos por acá nuevamente con nuestra piecita ganadora de nuestra encuesta que fue esta calabacita de Rit. Ella, vamos a trabajar diferentes técnicas, vamos a trabajar un poquito con normalina, vamos a trabajar washes, envejecedores, así que tenemos bastantito trabajo. Les comento antes que todo que esto forma parte de un jueguito, si no me equivoco. Bueno, no son un juego, se venden por unidades, pero varias son familia, que vienen con la calabacita abajo. Entonces, ahorita se las voy a estar mostrando para que ustedes vean los diferentes estilos que tenemos. Por si usted dice, mira, a mí esa no like, entonces tenemos otras. ¿Ok? Espérame, para conectarme. Me estoy conectando para poder ver sus comentarios. Nada más. Hola, ya saluditos hasta Sarapique. Perdonemos la demora, chiquillos, que no nos podemos conectar a un segundo punto, pero ustedes saben que últimamente los internets están jodiendo. Están jodiendo. Entonces, ahí tuvimos que hacer unos malabares. Pero gracias a Dios, estamos por acá. ¿Qué pasó? El técnico y internet ayudan. El técnico, exactamente. La técnica, digo, el técnico, Fanny, nos ayuda. Saluditos, Liz, saluditos hasta Cartago. Hola, María Fernanda. Hola, Ana Beggi. ¿Cómo estás? Fanny, si me regalas la rifa del día de hoy. Porfis, muchísimas gracias. Y mientras tanto les voy a ir comentando lo que yo ya le puse y pues lo que vamos a trabajar. Yo, en una pieza que es tan pequeñita y que vamos a trabajar varias técnicas, tenemos que tener el cuidado de definir qué voy a hacer primero. Un ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo voy a envejecer ciertas partes. Entonces, si yo después vengo y pongo mi gouache o mi normalina sobre envejecedor, vamos a tener cuidado que se nos va a hacer un embarbijo. Así que vamos a tener que tener muchísimo cuidado pues de que eso no nos pase. Les voy a comentar que yo les puse a la calabacita naranja quemado, a la calaverita color hueso y verde higo a la hojita. Para el tallito de la calabaza voy a utilizar el color marrón claro número 136. Tengo una tontera, un minicorte, pero le cae una piecita en todo olvido y dice así y se me levanta. Ok, entonces vamos a ver. Ok, vamos a utilizar ahorita el gouache para que ustedes vean también cómo lo podemos utilizar. Un ejemplo, yo ahí lo voy a querer tirar como en un color neón. Ok, en un colorcito neón. Alfastasmita, a Gasparín. A Gasparín. ¿Cómo pasaron ese fin de semana, chiquillos? Cuéntenos qué hicieron, cómo se portaron. Ok, en los comentarios no me están cargando. Me cargan, me tengo que salir, me tengo que salir. Ok. Ok, bueno. Muchas gracias. Entonces vamos a irle poniendo al tallito. ¿Qué pasó? Yo iba a decir quién es el de cuatro, no quiero otra cosa. ¿Y te gustó más? Sí. Ok. Ya les vamos a pasar la rifita del día de hoy para que recuerden compartir. Una pareja. Ajá. De las angelitas nuevas. ¡Ay! Las de estas de, 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 de. Las de las, de las llaves de las llaves de las llaves. Ajá. Ok. una parejita un par de angelitos de los que están en nuestra imagen de perfil, que viene una con una llavecita, dijimos la llavecita a la castilla esa misma este esa y la otra trae nada más como las manitas atrás la otra trae las manitas atrás entonces, vean vean, 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 por ahí como se nos va viendo ok ay, yo dejé a mi virgen afuera porque les quería enseñar como quedó ok, como quedó ah, la virgencita si, porfis, porque quiero enseñarles que tenemos ahí me han estado diciendo de dudas por el yeso, que si se les despinta que si no se les despinta entonces, quiero enseñarles con la pieza sellada ya para que vean como nos queda la pieza ok y les voy a comentar lo que yo le hice para que no pase de que se nos despinte dice Katia Cabrera buenas tardes, profe gracias por la paciencia que tuvo en el taller de ayer tratando de hacer eso saluditos Katia los ojitos recuerden ojitos paz tranquilidad que son práctica ok entonces, vean ah no, tendrías que hacerle como cinco veces por ahí veo ok vean vean entonces así está yo voy a envejecer entonces estas partecitas voy a envejecer lo que tiene color para eso voy a utilizar mi betún de jodea y aquí no como siempre haciendo un embarrillo parejo vamos a tener mucho cuidado voy a venir con el betún de jodea de Casa Rústica. Espérenme, espérenme, espérenme para sacar mi tacita. Esta acá. Ok, entonces, tengo aquí mi tacita en la que siempre he hecho. Debería quitarle este plástico por aquí. Vamos a quitarle este plastiquito por aquello. ¿Qué técnicas? Vamos a utilizar normalinas, vamos a trabajar envejecedores y vamos a trabajar con guaches también. Ok, entonces voy a echarme aquí un poquitito del betún. Ok, para ir con cuidadito. Con cuidadito. Ok. Estas piezas a mí me encantan porque podemos trabajar mucho, mucho color. Ok, entonces voy a empezar con las calabacitas que tiene acá arribita. Ok. Y voy a ir haciéndole, vean que voy a cambiar de pincel. No, voy a escurrirle un poquitico nada más. El betún tiende a correr, así que lo vamos a hacer despacito y con calma. Ok. Para tratar, algo se nos puede manchar, pero tenemos que tener el cuidado, pues, de que no se nos pase tanto. Para que ahorita podamos trabajar los otros colores sin ningún problema. Ok. Entonces, vean, ahí está una calabacita. Voy a agarrar, está todavía con más cuidadito. Porque el fantasmita va en guaches. Y voy a limpiar, ¿ok? Con un trapito. Voy a limpiar primero este. Ok. Le voy a dejar en las profundidades un poquito de envejecedor. Ok. Para que ahorita que yo dé las brochas secas, se me vea bien marcadita la profundidad de la calabacita. Ok. Vamos a ver. Ahora sí, voy a envejecer con mucho cuidadito lo demás. Ahorita no me voy a preocupar si se me manchan los ojitos. ¿Ah? ¿Por así o no? No, mejor para ver lo demás. Lo otro. Ok. Ok. Entonces, vamos con cuidadito, con amor y con calma. Si usted no tiene betún de judía, puede utilizar el envejecedor que usted utilice. Estas piezas aquí nos estamos adelantando a las fechas que es para Halloween y todo eso. Pero, queríamos aprovechar de una vez para que las vieran y vean todas las otras bellezas que también salieron. Sí, ya que le gustan. Salió un jack también, muy bonito. Salió un jack muy, muy, muy bonito. No me voy a meter mucho ahí porque el cafecito está un poquito claro. Bueno, perdón, húmedo. Entonces, para no atrasarme. Y vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Aquí tengo un charquito. Un charquito no deseado. Y vamos a retirar. Perdón, esto de aquí es que con esto hay que tener un cuidado. Mientras el envejecedor se me seco un poquitito, voy a ir trabajando mi fantasmita. ¿Ok? Voy a ir trabajando mi fantasmita. Deme para ver. Podemos trabajarlo en un wash verde. Creo que en este verde tenemos. Así es como me gusta. Mírame. Mírame. Ok. Vamos a trabajar entonces con este wash en verde neón. Véanlo acá. No me puedo preguntar el neón. Ok. En este caso, voy a hacerlo con un pincel de cerda suave por ser yeso. Ok. Vamos a ver. Voy a agarrar un pedacito de servilleta porque no traje trapo para él. ¿Qué es eso? Y hola Laura, ¿cómo estás? Ah, bueno. Hay otros colores. Si ustedes quieren, puede ser un verde agua. O lo podemos hacer en un, este neón. Bueno, o sea, esto es como un magenta. Pero es como un rosado neón. Así bien, bien fuerte. ¿Ok? Entonces. Vamos a batir mi wash. Y vamos a ponerle. Y vamos a irle poniendo. Todo el fantasmita. No me voy a preocupar si lo mancho. Si mancho la corbatita porque tiene como una corbatita. Ahorita no me voy a preocupar que si lo mancho, que si no. Y ahorita delineamos como vamos a pintarla en cacrílico normal. ¿Ok? Vamos a poner. Vamos a tener cuidadito. La colita. Tiene la carita como de Gasparín. Tiene la colita de Gasparín. Así, la carita, perdón. Yo. Es que le estás usando la colita ahí. Así le da un año. Es que también podía ser la colita. No, pero tiene la que tiene como. Ajá. No. Tiene como la carita de Gasparín. Ok. Entonces, vean. Es un verdecito fuerte. Ahí ustedes lo van a ver muy blancuzco. Déjenme lo alejo un poquitito. Y queda así. El verdecito. Le vamos a bajar así un toquecito a las luces. Ah. Ahí. Ahí. Se ve mejor, ¿verdad? Ajá. Se ve mejor el color. Ok. Veanlo. Me parezco loca. Hola. No. Pero es lo que le doy. Lo voy a quitar a golpecitos cuidando las profundidades. Ok. Lo mejor es como un trapito, pero el que tengo acá ahorita tiene envejecedor. Entonces, no lo quiero. No lo quiero manchar. Ajá. Ok. Sí. Así vamos. a la calabaza es naranja quemado es que si es un naranja bien fuerte y ya que está añejado pues se nota más ok vean que esto es lo que necesitamos mientras vamos con uno mientras secamos podemos ir trabajando otro y entonces ahora voy a dejar que seque el papel me dio algo Ok, entonces vamos a comenzar con nuestra calabacita, le pusimos naranja quemado, como ya les comenté, y vamos a pasarle ahora color naranja, que es el número 708, ustedes me dicen cómo ven así, o si prefieren, espérenme porque ya me van a perder, ajá, o si prefieren la luz un poquitico más blanca, ok. La primera pregunta, perdón Sonia, es que si la técnica de imitación de madera se puede aplicar en un jarrón de barro, claro que sí, que era hermosa, me van a sacar su trapito donde ustedes hagan broche seca, yo tengo por acá mi pantalón de mezclilla, era el pantalón de mezclilla, y vamos a cargar puntita, Y descargamos, ok. Al contrario, nos vamos a ir. Por acá, está, está soñado, oí, oí, como que se vino el solecito. Sí, lo que tiene es que hay mucho viento, entonces yo no sé si sea por eso también que a veces falla tanto el... Ah, sí, el ventolero. El ventolero, se dice que el internet acá en Costa Rica, no sé si como que, uuuh. Ok, chiquillos, ustedes me dicen cómo ven mejor, si ven así, o si lo ven mejor así. Creo que así se ve súper bien el tono. Ah, sí, pero tal vez le bajemos un poquitico. ¿Y si puedes una? ¿Tienes una blanca ahí ahorita? Debería, sí, pero ellas se mandan las dos juntas, no sé por qué. Ah, y se apagó una, lo pones y luego enciende la otra. Ay. Aquí, ahora técnico de eliminación. ¿Puedo apagar esta? No, pero ya estaba una y una. No sé, y en un pelo. Ahí, ahí está. Es que creo que eso es como lo que hace más de los más naturales. Es que le bajé un poquitico. Ahí me dicen, nos dicen por favor, porque aquí estamos bateando, como decimos alotico, bateando. ¿Qué pasó? Es que... Miña también puso algo, pero, pero nosotros, pero pensé que nos está diciendo para gallinas por nosotros hablando así. No, dice, está para pelar gallinas. Ah. Dice, ¿no, ya no se está diciendo gallinas? Este par de gallinas se está cacareando. Ah, no, doña Carmen, tampoco. ¿Qué? Vamos a ver aquí. Yo dije, ay, por favor. Acá también. Acá también. Estas de aquí, ruedita. Al contrario, primero naranja. Ay, déjame para... Nos reímos muy fuerte, Fanny. No se había escuchado nada. Sí. Sí, se ve bien, pero... Pero no lo sabes. No, no sé. ¿En qué momento dijeron que ahí se ve bien? Ok, vamos ahora con el color mandarina, que va a ser el que más vamos a saturar acá. Aquí está. Y vamos con el color mandarina. Satura, satura. Satura, satura. Ok. Y vamos a ver, vamos a limpiar. Y ahora sí. Vamos a ir saturando nuestra brocha zica. Ok. Poco a poco. Voló. ¿Qué? ¿Quieres arrancar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? De repente no vas a limpiar la computadora, se descubre. Vamos. Vamos a ir saturando. Uy, qué calor. Está caliente, por eso es por decir del viento. Sí. No, afuera sí sigue. ¿Afuera qué? Afuera sí sigue, de aquí va el arbolito móvil. Es que está muy cerrada mi casa. Ok. Vamos a ir saturando. Ustedes, ¿cómo está por ahí el clima? Con cuidadito aquí. Para no manchar la manita. Vamos a ir parejito, parejito, parejito. Vamos acá. ¿Qué pasó? Dice, doña Karen, me quiero jamar, pero dice, entonces a cacarear, pero ya, a cacarear es risa, risa, risa. Mi hija mayor. Ok. Vamos. Vamos a darle otra manita. Perdón. Tranquilo. Mi hija mayor. Por una noche especial. Ay, sí, eso pasa cuando son tan muy chiquiticos. Vamos parejito, 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 parejito. Parejito, parejito, parejito. Ay, Fanny, tráete la virgen, corta. Así es. Oye. Ok. Sí, puedes. Tin, 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 tin. Entonces les voy a mostrar la cantidad de cables que hay para poder pasar acá. Ellos se van a ver lo que hay que pasar. Ok. Ahorita les voy a terminar de pasar bien. Vean ya cómo se ve la diferencia entre una y otra. Les vamos a hacer un detrás de cámaras. Están detrás de cámaras aquí cuesta porque hay un poquito de suerte. Un poquitín. Un poquitín. Ya, tarde. ¿Vean? Ya me voy. Sí, ya, ya, ya. Y ahorita me lo agarré y le voy a decir que es exagerado porque me agarro el... Algo tenía pegado. Ok, vean. Acá está cómo quedó la virgencita que trabajamos en nuestra clase en vivo. No sé cuándo fue. ¿Lunes o viernes? No, lunes. No tuvimos, sí, lunes. Ok. Entonces vean. Esta ya está selladita y todo. Vean que yo... Escuchen. Yo le hago duro y vean que a mí no se me viene la pintura. Yo le hago duro y a mí no se me viene la pintura. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que le puse? El sellador que va a sacar que hace de este camarache eso. Es que se van y se me queda viendo como... Ay, ya lo vas a decir. Es que tengo que decirles. Ok. Le tengo que decir, vean, porque vean la diferencia entre adelante que no suelta nada y pues a tracción no le puse nada. Y van a ver, vean cómo se ve el polvito. Entonces, ¿qué ventaja tenemos, chiquillos? Quedamos como una pieza económica, pero con una resistencia como si la pieza fuera de cerámica o de resina. Que yo le doy y le doy, pero no, aguas así. Ok. Entonces, les queda súper económico y una pieza que no se les va a estar despintando y todo eso casi son los problemitas que tenemos. Ok. Toma, fa. Ese es el lato. Pues ponlo encima de la otra virgen que está encima de otra pieza. Ay, no hagas eso, ¿no? Ok, entonces, vamos a seguir con nuestra brocha seca. Y con la pintura, después la sellé con el barniz. Con este barniz en aerosol. Este es de la marca Beard. Este es transparente. Este es brillante. Nada más que yo no la quería extremadamente brillante. Entonces, es más, cuando yo la sellé, la eché así por encimita. Para que no me perdiera el brillo del foil. Que le puse en las hojitas. Perdón, los pistilos de las flores. Y no me quedaría muy chillante. Él se estaba preguntando qué colores le pusiste a los vestidos de los angelitos o el mundo. Ay, Jesucristo. Él sí, ahí sí te quedó mal porque son muchos. Tiene... ¿De los angelitos? De esos los que se están rifando, creo. ¿Qué número tiene? ¿Ese no tiene número? No, simplemente. No, ese solo hay transparente o mate. Uno dice transparente, que es el brillante. Y el otro dice mate. Mate transparente. Esa es la diferencia entre ellos dos. ¿Ok? Entonces, voy a saturar un poquitico aquí más rápido para seguir con el siguiente tono. ¿Qué pasó? Es que compartí el grupo, ¿verdad? Y veo que no me lo compartió y me sale que no sé quién más compartió. Tal vez el grupo... Ok, vamos a ver, aquí está. No me like la luz porque se ve más oscuro lo que es de lo que está. Ok, vamos a ver ahora. Ahora vamos con nuestro color mostaza, número 143. Y vamos a darle brocha seca. Estoy quitándole un poquitito el color... Naranja y mandarina que tiene mi pincel para que sea un poquitico más amarillo. Y poder seguir trabajando con él. Dice Katia que si los ayotes de yeso que se ganó ayer los puedes subir con el pedido de poliuretano. Eh, no. ¿Por qué? Bueno, sí puedes, pero después le tienes que poner un geso o algo así para que te pegue bien la pintura. Porque si no, este... Como es tan brillante, no te va a pegar. No te pega bien la pinturita. Ok, vamos a darle ahora sí a la piecita. Aquí ya más en los cachetitos. De arribita, alrededor de los ojitos. Así como que por aquí, por allá. Ok. Vean. Vamos a darle a la hojita. A la hojita ya me voy a venir con otro pincelito. Y le voy a pasar el verde pistacho. Número 134. En brocha seca. Vamos a limpiar bien. Y vamos al contrario de la profundidad. Ok. Viene bien, bien marcadita. ¿Vean? Sí, para que te quede. Digamos, si tú quieres, es que cual no sellé. ¿Qué otra pieza de eso tengo? ¿Qué pinté que no está sellada? Ya te voy a enseñar. Creo que es esa y... Tengo otra por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le ponemos el spray, él resiste igual. Él resiste bastante. Pero a mí me gusta todavía darle un poquitito más de dureza, que quede más, todavía más amarrar. Y este... Y con eso lo puedes sellar sin ningún problema. ¿Ok? Vamos saturando. Vamos saturando. Vamos saturando. Poco a poco. Yo prefiero limpiar mi pincelito, aunque le tengan que pasar varias veces. Y ahora sí, vamos con el amarillo sol. Me voy a pasar marrón. Es que le quería pasar marrón. Ah. Voy a pasarle un poquitito de marrón, claro. Para que se vea como una hoja de otoño. Así como media marchita. ¿Ok? Y esta brocha seca, se la voy a dar un poquito en la profundidad. ¿Ok? Para que se vea así como que... como que se está secando. Ahí. Vamos a ver. Me voy a pasar un poquitico más de verde pistacho. Encimita de esto. Para que no sea tan marcadito, pero... como... como camuflado. Como camuflado ahí. Como que sí, pero no. Exactamente. Como que está, pero no está. Ahora sí, voy con el amarillo. Solo un poquitico con las puntejas. Dice Marisa que si para pintar una pieza de yeso tiene que protegerla primero, que no lo he pensado yo. Puedes hacerlo o no hacerlo. Eso ya depende del gusto de cada quien. ¿Ok? ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Queda más fuerte? Pero queda más fuerte, obviamente, pues se llama. ¿Ok? Si le pones el sellador antes. Entonces, voy a ponerle aquí en la orillita. Yo tengo un trauma con ese taladro. ¿Por qué? Siento que es de estos carros. Cosas eléctricas con los que... Ajá. Un montón de veces salí a ver con qué carros. ¿Quién está ahí? ¿Quién está jugando con un carrito? Sí, yo quería jugar con el carrito. Perdón. Ok, vamos a tapar. Y ahora sí. Le voy a dar brocha seca en blanco a la pielcita del esqueleto y al fantasmita. Le vamos a dar brocha seca en color blanco. ¿Quién está jugando con el carrito? Brocha seca en color blanco. Cuidando las profundidades. Vamos con este fantasmita. Apenitas por encimita. Porque en el wash la ventaja que tenemos es que al momento de retirar él le queda la luz. ¿Verdad? Él le queda la lucecita. Bien marcadita. Entonces tenemos esa ventaja. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Kung fu. ¿Kun fu mami? Kung fu mami. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? Vean. Vean cómo se ve. Ay, sí. Pásamela. Vean. Le estaba diciendo de esas que son varios estilos. Esta, esta, aquí viene la calabacita así. tenemos la que viene con la brujita. La calabacita como en el primer molde. Cuando se lo vean la primera que chorrearon. Ok. Está con la brujita. Tenemos a Héctor de la película de Coco. Vean qué lindo que está. Viene bien, bien marcadita. Vean qué linda marcada. Viene esa hoja. Y las costillas acá. Estas tienen hermosas. Veanle el sombrerito, la profundidad que tiene. Y vean esta que es Miguel con Dante. Con Dante, pero Dante como con alas. Es un murciégalo. ¡Un murciégalo! Ok. ¿Ah? ¿Con esas? Creo que sí. Ok. Creo que sí. El jackson ese sí no me lo manda. No sé qué pasa. Esa falta de consideración. Aquí no están. Aquí solo hay otra cosa. Ay, la virgencita. Trájame la virgencita a esas virgencitas ya. Es que tengo otra en la cocina. Yo tengo pintas portónicas. Es donde esté. Ahí voy pintando. Ok. Vean esta virgencita. Esta es una virgencita de Guadalupe. Apenas para ponerle a las chiquillas o uno. Bueno, para todos los que somos muy fan de la virgen de Guadalupe. Esta dice virgencita, cuídanos cada minuto de nuestra vida porfa. Ok. Trae las florcitas, trae una palomita. Aquí trae otro pajarito. ¿Qué pasó? ¿No la viste? Por eso. Si no la viste. Yo también quería pintar la virgencita, pero di como ¿Puedo pintar otra virgencita? Entonces no sabía si me era. Ay, Dios mío, chiquillas. Si ustedes miran el desastre que hay en mi casa. Ya vamos a ver si Fanny encuentra la otra porque si ella no la encuentra, no sé yo tampoco dónde está. Ok. Listo. Ok, profesor. Ustedes van a sacar osos pequeños para hacerle juego al oso grande de Navidad. Ana Belli te mentiría en este preciso momento. La verdad te mentiría. O sea, si te digo sí o no, te estoy mintiendo. Ok. Porque no es algo de lo que me está enterada. Con muchísimo gusto te puedo averiguar, pero este, pero en este preciso momento te mentiría. No sabes que la hice. Si tú no sabes. Es que hasta en el baño puede estar. Sí, pero es que ahí por eso. Ok, vamos a darle brocha seca con blanco. a nuestro esqueleto. ¿Qué es que encontré? Un gomite. La vi como gomita de diciembre. ¿De dónde sacaste esa gomita? No confíes, no confíes. ¿De dónde la sacaste? Ok, vamos a ver. Vean. Voy a pintar esto de negro para que ya ella vaya agarrando formita. y ya le vamos a pintar. No saben que voy a pintar primero de hueso los pedestales. Voy a utilizar el color hueso que es el número 123. Esta va a ser mi base para la normalina. Ok, porque quiero que parezcan como unos bases de granito. Las quería blanco para que parecieran como de mármol, pero mucho blanco con blanco. ¿Verdad? Entonces, por eso no. No les sample el para que fueran como mármol. ¿Qué son esas bestias tan bravas? Yo, no puedo ver más o menos chiquitillas. Sí. No, pero tú estás jugando matona. Ah, sí. Ya es brava. Cuando me atropellen nada más, A la mañana ladrando, ladrando la nala y yo no te valoras. No te valoras ni valoras tu vida. Ok, vamos a ver, vamos a pasarle. Sí, sí lo notan, vean la diferencia entre acá y el blanco. Cuando yo uso normalina y quiero que todos los colores se me vean, todos los colores que vaya a tener la normalina, lo mejor es que utilicemos como un color hueso de base. podemos utilizar también un color que se parezca al color de base, pero pues no se nos va a apreciar tanto. Entonces, yo les recomiendo en este caso que utilicen mejor una, este color hueso de base para cualquier color, para el azul, para todos. ¿Ok? Entonces, voy a ponerle aquí, aquí se me pasó un poquito la neja ahora, así que necesito que me agarre, que me agarre. la verlo, la verlo, la verlo, la verlo, la verlo, ella no es para ti. ¿Qué es eso? ¿Una canción? La verlo, la verlo, la verlo, la verlo, la verlo, es una canción en serio, no la has escuchado, ella no es para ti, la verlo, velo, 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 ¿no? ¿Ustedes la han escuchado? ¿O soy solo yo la extraña? Preguntan a ella si vamos a sacar otra vez el oso, el colacho, el colacho, de nieve. Sí, es más, ahorita hay una oferta, por si no la han visto, que por una compra de 100 mil colones se llevan gratis a escoger cualquiera de ellos, sea el oso, el muñeco de nieve, el reno, o, ¿qué me falta? ¿El santa? ¿Ya lo dije? Bueno, es el oso, el muñeco de nieve, el reno, el santa y el reno de hoy. Ok. Cualquiera de esos, se los lleva totalmente gratis por una compra de 100 mil, ¿cuáles son las otras que hay? Hay por 30 mil, creo que se llevan un ángelarón, un medallón, un medallón y si no me cujo es una pinturita de 120 y por una compra de 60 mil es un ángelarón. para que aprovechen para que aprovechen, ok, mientras esto se me seca voy a ponerlo ahora sí negro a la vaca. Oye, en el fin están publicadas esas cuentas. No, no sé. ¿Las estoy buscando para decir este recorroramiento? No, no sé. No lo sé, no lo sé. Me han tenido pintando, no lo sé, no lo sé. ¿Ves? ¿Ves cómo se ve? Ya, ya se ve con la boquita, con la boquita negra. A ver, lo ve, lo ve, lo ve. Dice Rosa que cuando empezamos a carlos navideños o si fuera no te sirva. No lo sé. Pero que sí. Y les voy a decir. Ya. No te di perdón que pedir permiso. ¿Sale? Sí, ya me dio miedo. Pregunta si no me dio a ti. Primero a ti. Muy salta. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? El 24. El 24. ¿24 de qué? De junio. 24 de junio. Oh, yeah. Sea ya casi. Prepare platica. Porque vienen obviamente novedades. Prepare platica. Bueno, dice el profe, ¿qué le tengo que echar a la diamantina para ponérselo un vestido y que las marcas que tiene el vestido quede condurado? Ay, no. Ok. A la diamantina le tienes, le puedes, lo puedes revolver con pegamento de servilleta. Ok. Y que las marcas que tiene el vestido quede condurado. Ok. Si te refieres a los angelitos, lo que tienes que hacer es hacer una brocha seca muy, muy suave con mucha, mucha paciencia. Si a eso te refieres. No, creo que es escarcha en eso, entonces tendría que ser como con alcohol. Para que se la hecha y se lo pegue. Es que, no sé a cuál, cuál pieza. Depende de si quieres que te queden escarcha, escarcha, así mucha o una leve escarchada. Una brisa escarchada. Ay, ese es un buen nombre, Fanny. Vean qué linda que se hace hoy. ¿Cómo le cambia nada más con los ojitos negros? ¿Para qué necesito plata el 24 y su hija es que se perdió? Ah, y hay Doña Carmen. Atención, que aquí en cualquier momento soltamos. Usted parpadea y pierde. Parpadea y pierde. ¿En qué linda se ve? Yo les pinto, le voy a pintar todo esto. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver. Yo ahorita le hago. Dice, en el perfil de Doña Flor, dice, hola profe, soy el hermano de Flor, yo lo estoy viendo hoy y ya lo compartí por mi hermana, porque mi hermana hoy está indispuesta, pero me dejó estaría a ver la clase. Eso. ¿Cuál es el nombre del hermano de Doña Flor? Para poderte llamar por el nombre porque porque así no. Así no. ok, ok, veamos, ahorita ya yo le hago lo demás de los ojitos. dos. Ay, me pica la espalda. Mi mamá pasó una foto de mí y solo se ven roitos. ¿Solo se ven qué? Parece los, parece los Charpey, ¿qué? Te da el brazo. Ay, qué lindo. Qué lindo se ve, qué linda foto. Ok. Se las enseñaría pero luego me vamos a ver. Ok, vamos con la normalina, que la normalina se la vamos a ver. Juan, perfecto, Juan. Así me gusta. Vamos a ver, normalina, yo la traje, ¿qué se me dice? Aquí está. Ok, podemos ponerle normalina arena. Mi, 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 como que más o menos. Como que no me gusta mucho. Oh, podemos ponerle que se me hizo la grita. Vamos a ver si tengo grita. Porque si no, mejor. Le tocó la arena que es donde compras. Sí, es que es muy clarita. No, tiene mucho el topo muy clarito. Eh, vamos a ver ese quito. ¿Qué es lo que se me hizo? ¿Qué es lo que se me hizo? ¿Qué es lo que se me hizo? Ahí se me hizo. Ah, ahora sí. ¡Ay, la dulzura! Así soy, ¿no? Ok, entonces vamos con normalina en color gris. Ay, no lo sé ahora. Hoy soy la mujer de las indecisiones. ¿Por qué gris y gris aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Fanny? No, no puede ser gris y gris. ¿Roja? ¿Azul? ¿Rosada? ¿Cómo? Ay, rosada para que parezca cantera. Pensaba en azul, pero sí. En rosada para que parezca cantera. vamos a ponerle rosa. Vamos a ponerle porque puede ser rosa o puede ser ladrillo, pero la ladrillo en esto ya la usamos con la camioneta. Puede ser. Luego no me alcanza. Ay, me picó algo. Sí, ya leo, ya leo. Yo échele. ¿Ah? Sí, que quedó hermosa. Yo estoy enamorada de esa chuncha. Ella no está para ti. Les voy a poner esa canción. Puede ser posible que no hayan apreciado y luego te sabes tanto que a uno le llega tanto a la idea. ¿En serio? Ok, estoy buscándome un pincelito que esté así como como que no muy jijí. Pues tengo tantas opciones. Para el que no esté muy jijí. Exactamente, por eso. Ok, entonces vamos a ir con la rosada. Ok, me la voy a poner y le voy a ir dando golpecitos. Lo mejor es ponérselo con pincel de abanico, pero dada la situación de la pieza, no va a pasar. De los espacios, no va a pasar. Ok. Entonces, mejor así, a golpecito, a golpecito, a golpecito. Vamos a ir mirando. Hacemos cargo. Ahí si el si el búho ese, va el búho, el murciégalo. Tú nunca sabes que me iba a salir. El de crepúsculo. Ay, no, esa no la podemos contar porque esa sí me da mucha vergüenza. Esa sí me da vergüenza. Ya, no. Ya, no. Vamos a dejar con la intriga de qué estupidez sí me da vergüenza. ¿De qué estupidez sí me da vergüenza? Y aunque ustedes no lo crean, sí me da vergüenza. Ay, ve. Ya encontrado. Ya encontrado. Imagínense. Ay, no fue tan. No fue tan. No fue tan. No fue tan. Así como lo que. he hecho cosas peores, sí, no me estaba dando vergüenza. Ok, vean. En pocas. Qué sueña Carmen. Ah, se va a poner en esas cosas hasta hoy que no la conoces. No, es que vean, les voy a, bueno, Fanny se las va a contar. Fanny la cuenta, la cuenta obviamente que a mí me da vergüenza. Tú la cuentas muriéndote de risa, yo no me la voy a contar muriéndome de risa. Es que yo no estaba. Ok, bien. Iba, hace mucho tiempo. No tengo que usar ni suerte. Iba con mi esposo para, si no me equivoco, la frontera. En la noche hay carretera que, pues, hay la costanera, hay muchos murciel, murciel lagos, murciel galo. Y entonces venía, entonces veníamos y venía mi esposo manejando y yo me digo, cuidado, cuidado, vampiro, vampiro. Y ella se vio ahí desangrado. Exactamente. Esa fue, esa fue la que, y yo, vampiro, vampiro. Pero no, no había vampiro. Yo ya me veía, ay, si hubiera sido como, ah no, esa es la entrevista del diablo verde la que sale. Ajá. hubiera sido Brad Pitt en esos tiempos. Ahí sí, no te ríes. En esos tiempos. Sí, en esos tiempos. No, no creas, todavía, todavía. Sí, pero ya le quedamos viejas. Sí. ¿Cómo le podemos ser ríos a alguien? Pero sí. Pero sí, esa fue mi chocoaventura. Esa fue la que hice. Esa fue la que me imagino su esposo muerto de risa. Porque, ay, sí. De por sí que no le cuesta, ¿verdad? Para nada burlarse de mí. No le cuesta nadita. Entonces, pero sí. Y ya después, como que era el principio no le aterrizó tanto. ¿Ah? Como que era el principio no le aterrizó tanto y ya después como dijo, vampiro. Va, y, sí, se ve en el sentido, de humor, se ve como, pero, ¿qué es eso? Ah, sí, vampiro. Ok. Ay, es que eran que de las chiquillas, van a entender ahorita que empiece, porque ya, ya solo plin plin suenan en esa casa y yo los escuchaba ayer y los dos cantando. Y ustedes saben que cuando uno tiene chiquito, chiquitico, pues, es lo que el niño desee y en la película de Hotel Transilvania sale el chiquito diciendo, amor, sí, amor, sí, sí, amor, entonces se me quedó, se me quedó, y vieran en serio, pero se me quedó tan grabado que vean que se me confunde. Yo, no, no sé, mío, este no es por chiquito, de eso que uno tanto dice algo mal, vacilando, que después me pasa con la mariposa, decirle marisopa. Y me cuesta, de repente se me sale la marisopa. Vean que linda que se ven los pedestales. Dice Ana González que qué es lo que le estás pasando. Le estoy poniendo normalina. Pink. Esta es la rosa, la pink. Ok. hoy con cuidado. Cuidado, con cuidado, con cuidado. A no manchar lo que ya hice. me dejaste el rumbo de una canción que no me sé. Ahorita se las voy a poner a un toquecito. Es demasiado buena. Entonces, en vez de decir la verdad, ella no es para mí la verdad, dice, la verdubi, lubi, lubi. Ok. Entonces, habla así. ¿Qué pasa? Me suena, me suena a la película de Disney. Bueno, puede ser que lo esté con un mundo también. Ya mi cerebro, mi cerebro no sabe. La de mi chica de rato por alguna razón como no. Ah, no. No. Ya les voy a enseñar por qué hay que echarlo con pincel. Y ella ahorita va a ir viendo un volante. Ok. Dímelo. Dímelo. Ronald y María Elena que hace la normalina que si es como pintura. La normalina es como una pintura con textura como con arenita entonces parece el granito. No. voy a ponerme acá. Vean que está toda texturizada y aquí casi trae diferentes punticos. Aquí casi no se nota pero porque ahí les debo la ultra 4K. tiene punticos negros tiene puntitos blancos ok entonces ella queda así se la pasa y ya va a quedar así entonces parece que fuera de mármol de granito perdón ajá eso es lo que hace para limpiar mi pincel limpiarme yo ay porque ya manchó algo valentía después de un momento de cobardía no más bien tu cobardía después de un momento de valentía ahí está machita yo sé a no 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 ok vamos a ver tres ok voy a hacerle los ojitos a ellos porque acá ven gris y brochas de can entonces voy a ir haciéndole los ojitos para que veamos cómo nos va a quedar nuestra pieza y el vampiro el vampiro va negro ay ya gracias no 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 negro con brocha seca en gris o le pueden pasar hasta brocha seca azul para que se vea diferente al gris de al gris de de como se llama de acá ok vamos para ver ahí vamos a ponerle blanquito este ojo ya le vamos a sacar todo con tiza espérenme un momentín también mientras esto se va a secar ¿no? podemos hacerlo con tiza o hacemos un flotado vamos a ver si tengo tiza si no lo vamos a hacer con flotado si tú fueras una tiza ¿en qué parte de ese armario estarías? ¿una sola? ok ve ahí el cartón si te va la máscara no es eso la máscara es la máscara izquierda ¿es la pinche ¿no son las tizas? sí ¿qué tienen las tizas? papá ¿viste? soy una tiza que sabe dónde está eso me ubico ok vamos con tiza ay dice Zayda que el sábado no fue día de ángeles y se regonfió el día hecho ay doña Zayda es que el sábado en la ajuela se quebraron doña Tati también se le quebraron primero se lo botelló la verdad y se lo quebré y después se le cayó otro y los tiró y quebró los dos ok vamos con tiza café si no fue el día de los angelitos y vamos a venir a ver si tiene algo ok vamos a agarrar entonces tiza y le vamos a ir marcando toda la profundidad alrededor ya tiene las divisiones bien marcaditas vean voy a agarrar una cafecita pero más clarita para darle profundidad a las cositas de los huesitos como las hendidoritas de los huesitos pasarle acá alrededor de la cabecita ajá 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 que que decían hasta abajo vamos marcando hola las señoritas yo yo quería pintar la angelita la 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 brujita porque le quería poner gamusa al sombrero pero no me lo permitieron no votaron no votaron por la pobrecita brujita no no votaron por la brujita y ahora no pude yo utilizarla la hagamos aquí quería ok vean como se las ve está como dulce car en el fantasma utilicé gouache verde verde neón tenemos un problema rico me voy a darle broche seca que no seca y no puedo secar porque está conectada la los hay ok voy a conectar voy a darle entonces broche seca por mientras en ámbar ya puedes en ámbar a tronquilla sería nada así ok vamos a pero chesica en ámbar tiene puntica al tronquillo de marta que ya está pintando un cascanoece nos adelanto marta no yo también estoy pintando navideño como qué lindo marta verdad claro está como no 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 pero esta es la temporada más bonita de pensar navideño porque usted no tiene prisa usted puede tranquilo usted nadie la está apurando usted le puede meter amorcito eso es lo lindo de pintar ahorita usted se la agarra así con calinita bueno no no yo pero me imagino que los demás ustedes no lo tienen ya terminaste dice ronald que le puede ir haciendo el dragón en castillo para llevarlo adelantado la próxima frase ronald de qué color lo quieres si no pinta todo de negro todo 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 de negro mejor todo 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 Entonces, vamos a venir. Tengo un problema, pero aquí yo lo soluciono. Ok, vamos con el color negro. Vamos con el color negro. Entonces, le voy a hacer un circulito en los ojitos. Vamos a agarrar. Dice Toña Carmen que si cualquier virtud blanca, satinada, recibe para hacer el efecto mar. Ok, voy a hacerle esto. Y nada más la media luna. Yo le voy a hacer las pestañitas aparte. Pero no acá. ¿Y por qué? No por egoísta. Para que luego no me digan que la pestaña, ¿por qué no la hice? Y que no sé qué. Ayer tuve taller de ojos y mis pinceles quedaron todos en mi vehículo automotor. Y estoy con un pelos de lote aquí. Con un pelos de lote que no se imaginan. Pecadito, mi pincel está más hecho pistola. Se los voy a enseñar. Para que vean qué pelos de lote le digo. Vean. Vean. Veanla. Ahí ustedes no ven, pero se me salen todos los pelitos. Para todo lado. Para todo lado. Trato de hacer una pestaña con esto. Pero bueno, vamos a intentarlo. Se me queda más limón. Vamos a agarrar este otro. Ok. Vamos a agarrar y... Y voy a hacerle ahí unas pestañitas. Apenitas tres, porque él es un caballero. Que no necesito ir por el mundo con esta pestañina. Porque si no, que envidia. Ok. Cuando dice uno, uy, pero ¿para qué la quiere? Por decir. Fanny. Ok. Vean. Igual al fantasmita le voy a hacer ahí unas... Unas pestañitas. ¿Y qué voy a hacer en el ojito? En el ojito no le voy a trabajar mucho lo que es blanco. Voy a agarrar el pincel. Le voy a hacer una medida luna aquí de color. Así. a la calabaza si ustedes quieren también le pueden sacar pestañas ya ahí depende del gusto y le voy a sacar lo blanco acá vivita un pico blanco acá arribita un pico blanco acá arribita miren que linda que se ve les digo que hay veces que nos podemos guiar por la forma que tiene el ojito de nuestra pieza o a veces nos guiamos pues nosotros hacemos nuestros propios ojos yo los hago casi siempre como se me da la gana no tanto como trae la pieza sino que me gustan un poquitico más grandes a veces los tiene más chiquiticos entonces me gustan más grandes los tengo muy grandes y los hago más pequeñitos van siendo gusto de cada quien ok entonces pues sin más nos vemos el día viernes si Dios así lo permite creo no es que se viene dos para allá no es un otro bueno que Dios sí te los bendiga que pasen un hermoso fin de semana una hermosa semana chaito que Dios les bendiga no es un día porque otherwise